¡Relájese! Tengo a mis hombres custodiando el lugar. Nadie podrá entrar esta noche. Si pude entrar tan fácil. También el Guasón. ¡Oye tú! ¡Vete de aquí! ¡No tienes nada que ver con todo esto! Espere, detective. Nadie conoce los métodos del Guasón mejor que Batman. Se quedará. Ese ridículo enmascarado encapuchado. Batman, ¿por qué me sucede esto? No le he hecho nada a ese Guasón. Solo hago mi trabajo. No puedo cambiar las leyes. No es mi función. En su desquiciada mente. Ese es el chiste, señor Francis. ¿Se siente bien? Creo que sí. Es que todo ha sido tan extraño y... Ni siquiera he tenido tiempo de quitarme ese perfume que la amiga del Guasón me roció. ¡Llévenlo a un hospital! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Ah, qué suceder! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Está bien cuando el antídoto haga ese... No entiendo, respiramos el gas y no nos reímos No era para nosotros, ese gas es parte de un componente binario El guasón roció a Francis con la otra parte cuando lo amenazó esta mañana Así es, el antiguo director del registro de derechos de propiedad tomará unas largas vacaciones Parece que ya se está divirtiendo, pero no estoy contento Si no me dan el porcentaje legal del pescado para las 3 AM El secretario de Estado, Thomas Jackson, será el siguiente Y para ti, Batman, que sé que me escuchas Un mensaje de nuestro patrocinador Son buenos, graciosos y muy deliciosos A todas las unidades, manténganse alerta Creo que declaro que la idea de ese Batman aquí es lo más estúpido que he escuchado en mi vida Ya lo sabemos, teniente, pero seguiremos sus planes para proteger al señor Jackson Son casi las 3 y no hemos sabido nada Tal vez lo asustamos ¿Qué es eso? Un pescado guasón Lo está afectando, cuidado A un drogado, el gato fue directo a su dueño